Bien, continuamos Continuamos con nuestra aventura y riendo Riendo aquí, bueno Rosita y allá a la espalda A ver si no se me caiga Lo traía tan con cuidado Pues fija a ver, es que no sabemos que es lo que tu mamá manda ahí Una sorpresa Vamos a ver que es esta cita Vean con esta linda vista A disfrutar de ese refrigerio Que Rosita trae Hasta con música Vamos a ver que es lo que va a sacar Rosita Algo muy delicioso Todos están esperando Quieren saber que es lo que trae ahí Rosita Nuestros amigos y amigas Nuestros amigos y amigas Rebequita está contenta también Bueno y esas tacitas que trajo Combinan con las camisas suyas y las de Jonathan Vamos a acercarnos aquí Vamos a enseñar Espérate mi amor Miren ese rico arroz en leche Y si arrojen leche con atado de dulce Vaya muchacho acérquense ahí Su mamá les va a dar ahí su porción Yo después ahí coman ustedes Yo te voy a llenar mi amor A la niña de él es primero Rosita La niña es primero Ay te vas a caer No ahí está bien ahí está bien cómoda la niña Está bien ahí Ay con esa rica brisa Que rica esa brisa Miren Ariel está disfrutando Está caliente Muy delicioso Y esperaban ver que era Rosita Vaya metan más Serán frijoles en sopa Y acá en el monte se siente rico eso No hombre está mal No hombre está mal Como la necesidad Más que hemos andado en esa quebrada Y en la de tu papá se lo saco después Si después Rosita Yo por mía ahorita no Se está grabando Yo voy a estar hoy Como dice Jonathan Tragando Tragando Aquí para los que tal vez no saben por donde andamos Aquí andamos por la quebrada del Jute Está cerca aquí a San Luis Como unos 15 o 20 minutos Ya mostraron cuantos buques agarramos Es como un refresco Ya los mostramos ahí en el video anterior Pero Vamos a A hacer ahí la sopita Es como un refresco Es un refresco Es un Un refrigerio Es un refrigerio va Rebequita Está caliente Y es que Recién lo hizo y nos vendimos Lleva canela ¿Quién empieza? Ya todos empezaron a comer Ya Cuéntame la historia Esta es la historia de la hormiga mentirosa Música para niños de Francisco Orante Historia más bonita Esta es la historia de la hormiga mentirosa Un día sus amigos reunieron Para contarles sus hazañas Pero no Los mentiras Les habló Y yo caminaba Yo caminaba por el bosque Les decía Mira aquí en el bosque De pronto un gozo al paso Me encontré Un gozo orgulloso Quinto peleando fuego Pero hay un puto cielo de river Soy 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 Ariel va con la tuba Peligroso 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 Rebequita No pierdes tiempo Que lindo Que bello Mire eso Eso es lindo Mire Rosito Y agarrando Como dicen las palabras Que acaba de decir usted Que lindo Que bello Lo que dice Santiago Zúñiga Esto es lindo Mire son pocas las personas Que tienen esta dicha Mire De estar aquí Miren esta Este bonito monte Vamos a decir así Disfrutando de este aire puro Porque aquí Pero ni los vehículos se sienten Que pasen Rosita Está lejos la calle Donde pasan los vehículos Oiga Vamos a dejar 10 segundos de silencio 1,2,3 Ya Va Si el silencio Y la brisa Quedamos un rato Si Pero si lo hubiéramos venido Como a las 6 de la mañana Nosotros hubieran sentido Los cantos del Apagadito Si Es que casi Nosotros mencionamos a Santiago Zúñiga Nosotros solo A veces vemos los videos de él Va Pedro Si que es bien chistoso Santiago Zúñiga Lo que más que todo es que Ellos lo ven en Facebook Pero es que comparten Si No es que seguimos el canal de él Porque yo Va que tiene canal Seguro que sí Si de seguro Pero no No compartimos Porque tampoco Este Él como que es algo para hablar Si Él ven poco salido Pero tiene esa frase Que acabamos de decir Que lindo Que bello Ya son las frases Que él más tiene Y pues si eso es Que lindo Que bello Decimos nosotros ahorita Disfrutar Si Disfrutar de esta De esta naturaleza Ve Esta naturaleza Vean Que está a nuestro alrededor Ve Voy a hacer ahí un giro Ve Una toma ahí A nuestro contorno Aquí sentado En ese En ese cimiento De piedras Miren Si Un De piedra Cerco de piedra Cerco de piedra Si miren Disfrutando De ese De ese Arroz En leche Que hizo Rosita Es una gran bendición Son pocos Las personas Que tienen esta dicha Muchachos Son pocos Gracias Demos a nuestro Dios Que nosotros Tenemos esta dicha Miren De andar aquí Y disfrutar De esta naturaleza Y respirar Así ve Aire puro Aire puro Aire puro Esto es Maravilloso Disfrutar De De Esta Bonita Naturaleza A A A A A A ese Pandito Que está ahí Deliroso Deliroso Como acaban de comer arroz en leche De almendro Deja de Deja de Deja de Mejor en ese Deja de Deja de no a ver quién adivina qué clase de árbol es lo vamos a enfocar para que nuestros amigos vean mire pero willy huiste ese es el famoso willy huiste conocido aquí el willy huiste este éste árbol si es duro no te vas a caer ya te puedes caer ya no ya venciste venciste ganó el reto ya antes anticipado le dieron el premio a anderson este anderson es bueno para trepar en los árboles si se ve que si se ve que allá ya está poniendo es la tormenta nos vamos a ir despidiendo ya vamos a acercarnos para si ya vamos a despedirnos familia y despedirnos ahorita de acá pero vamos a ir a hacer la sopita verdad rosita para la abuelita vaya entonces vamos a ir despidiéndonos agradeciéndoles a todos los que vinieron con nosotros a esta bonita aventura yo sé que se han divertido las hemos pasado muy bien este cortando a grillas flores le vamos a llevar a un aumentado zorro al chorrerón allá en san antonio a las iglesias y otra aventura que tenemos y allá dicen que ellos tienen piñales bastante rosita sólo vamos a llevar tortillas tortillas y cuajada para ir a comer allá allá vamos a llevar tortillas y vamos a sacar piñica de los piñales que ellos tienen ahí otra otra nueva aventura así es de que no se la vayan a perder queremos invitarles que no haciendo de todo un poquito nosotros casi ahora si es que ha estado bien 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 copioso vamos a estar viendo los ríos del sop vamos a ir a los montes si les vamos a ir a enseñar el puente de abajo si cuidado y rebequita bien este vamos a despedirnos familia entonces levanten esa manita dios les bendiga a todos gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima cuídense y que el todopoderoso siempre esté con cada uno de ustedes bendiciones hasta pronto vamos a ir a la próxima